¿Preparado para la ronda 2? ¿Usuario? ¡Aún se acuerda de mi nombre! ¡Y aún están muertos! Hello, gente. Aquí es Cody, creando efecto dramático con poca luz, porque es Halloween. Y por cierto, hoy vamos a jugar a round2.exe, que es una especie de secuela a sonic.exe, que lo jugamos hace... cosa de mes y medio, pero hoy es Halloween y hoy os quiero enseñar cuál era en su momento mi juego favorito de sonic.exe, porque digamos que continuaba la historia y lo llevaban por un rumbo que a mí me gustaba, la verdad. Así que, oye, tenemos aquí a Sonic, deprimido, mirándonos en plan, oye, por favor, ayuda. Y ahora estaba en plan, ¡ah! Todo bien, perfecto, sin problema, la vida es maravillosa. Y, madre mía, qué alto tengo el audio. Ahora tenemos opciones. Podemos elegir a Sonic, a Sonic de Sonic 2, o a Sonic de Sonic 3. El de Sonic 1, por favor, es bonico, la verdad, es el que más me gusta. Y agradezco la opción de poder elegir el que yo quiera, ¿eh? Pero es que sería un poco raro elegir cualquiera de los dos otros. Y aquí está Sonic, en un lugar extraño, con pinchos detrás suyo. ¿Dónde estoy? Es el Sonic clásico, por cierto. Oportunidad final, acto cero. No toquemos estos pinchos, ¿vale? Espérate, ¿con qué salto? Vale, creo que tengo que pillar todos los rings. No puedes huir. Por si acaso, va a ser eso lo que intentaré hacer, pero no sé. Estás en mi mundo. Oh, oh, lava, 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 lava. No sé si había lava en la versión que yo jugué en su momento. Ah, los monitores, vale. Nadie está aquí. ¿Hay speed dash? Sí, vale, hay speed dash. ¡Wow! Toma ya, toma ya. Vale. A ver, bueno, en el suelo hay sangre, así que tiene que haber habido algo de aquí si hay sangre, porque la sangre no sale de la nada. Ríndete, usuario. Nunca, nunca entenderé cómo conoce mi nombre, tío. O sea, ¿cómo lo descubro? ¡Oh! He muerto. No tienes ninguna esperanza. Madre mía, tío. Qué miedo. ¡Eh! 56... Has pillado todos los rings. Te vamos a dar un efecto de sonido bonito. Y me muero otra vez. Soy genial, me he llevado un game over maravilloso. Te lo dijo. Te lo dije. No sé hablar. No puedes huir. Intentemos eso otra vez. Esta vez no voy a hacer el imbécil. Tengo que buscar la siguiente caja, el siguiente monitor, pero no sé dónde lo encontraré. De acuerdo, aquí el mayor problema realmente que tengo es que voy corriendo a lo tonto y no veo venir... No veo venir la lava porque soy así de listo, ¿vale? Creo que esto es el principio del nivel. ¡Qué genio! Esta vez lo prometo. No voy a volver a liarla. Voy a intentar no volver a liarla, al menos. A ver. Ríndete, usuario. Sí, esto ya lo hemos visto. Tenemos que ir para la derecha. Acabar de pillar otra vez los ringsus. Y tenemos que pillar dos cajas más. Dos monitores más. No tienes ninguna esperanza. Pues puede ser. Pero no porque seas poderoso oso oso, sino porque yo soy muy tonto y no sé no caer a la lava o no llevarme un golpe con los pinchos. Que por cierto, ¿ahora qué lo pienso? Antes tenía rings. ¿Cómo me he muerto con los pinchos? Este juego como falso... Es broma. Vale. Vamos a intentar esto otra vez. Por aquí debería estar el último monitor porque no lo veo por ninguna parte. Madre mía. Vale. Ok. No voy a negarlo. Ya no es por el juego, sino porque está todo oscuro y porque tengo ahí una luz dándome. Pero da como así mal rollo esto. El entorno que me he creado. Y mirad. Un ring gigante. Y una música extraña. ¿Hay esperanza? ¿No la hay? Descubrámoslo. Adentrándonos en este ring gigante. Uh. Gorey no Hero. ¿Pero qué ha pasado aquí? Deadhill. Todo el mundo está morido en Deadhill. Aquí está Tails. Que está muerto. Como en Sonic.exe. Bueno, sí. Es que está muerto y tiene el aspecto de Sonic.exe. Y todos los animalitos ahí en los pinchos. Es super gore. Esto. O sea. Y aquí lo tenemos. Es él. Ahí estás. Bueno, además es que me encantaba el arte de este juego. ¿Vas a alguna parte? O es... ¿Vas a alguna parte? Sí. Voy ya. Deshacerme de ti. Wow. Se pone en serio. Vale, vale. Tenemos que evitar que nos dé esa bolita negra y tenemos que darle nosotros a él saltando. Ahora. En siguientes rondas si... Bueno, no, no, no. No voy a explicaros nada. Simplemente que se mueva así con un movimiento como muy random y puede dar mucha rabia porque se te puede complicar mucho la cosa pero es como muy injusto por lo que recuerdo. No sé, hace mucho que no juego esto, ¿eh? Pero... Pero madre mía que esto yo lo sufrí un montón este... este fangame, este juego de Sonic.exe. Y hemos acabado con él por ahora. ¡Eh! ¡Vuelve aquí! Venga. Sonic.exe vuelve aquí. ¿Vale? No pudo correr porque el nivel de Knuckles era no puedes correr y ahora no pudo correr. Madre mía cómo se repite lo de abajo. Bueno, aquí Knuckles también súper muerto. ¡Uy! ¿Pudo? Ah, sí, claro que pudo ahorrar. Bueno, está bastante bien la jugabilidad y ha aparecido de la nada sangre aquí maravillosamente. Así que ¡Genial! Aquí está él. Sonic.exe ha vuelto a aparecer. Y ahora no te rindes tan fácilmente ¿verdad? Pues no porque eso no sería muy heroico por mi parte. Soy el héroe y ahora hay dos bolas. Dos bolas que nos intentan machacar. Y he perdido esos dos rings para siempre. ¡Woohoo! Vale. Hay que ir con mucho ojo porque las bolas me persiguen y pues no sé esquivarlas porque su movimiento es súper random. ¿Vale? He pillado ese ring. He pillado ese ring. Y aún tenemos otro más para recoger por si acaso. ¿Vale? ¿Seguimos dando golpes? Ok. No estoy teniendo mucho problema. Oye. Vale. 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 Sonic.exe ¡No! Vale. Sigo teniendo el mismo ring. ¿Y ya está? Ok. Y se ha ido otra vez. Ni siquiera me sorprende. No, pero el arte de este juego es como que me gusta en el sentido de que me recuerda a los artes clásicos de Sonic japoneses y eso me gusta un montón. A ver. Que no es algo que esperaría decir en un juego de Sonic.exe pero así es y me mola y no sé. Es que está guay la verdad. Pero bueno. Vale. Seguimos ahí y espérate, espérate. Eggman. Está todo pálido, tío. Está muertísimo Eggman. Bueno. Los tres están muertos, ¿no? Se ha puesto más oscuro el sitio o qué. No sé. Te encontré. ¿Y él nos dice algo? O... Maldito seas. ¿Por qué no te mueres? La muerte te quiere a ti, no a mí. Boom. Ahora hay pinchos y un tercer... Una tercera bola. Bueno, la tercera bola ya era más predecible, ¿verdad? Pero... A ver. Guay. Tenemos muy poco espacio para movernos. No me acordaba de esto, tío. Vale. A ver. ¡Qué sufrimiento! No, no, no. No voy a sobrevivir, ¿eh? A esto, tío. O sea... Que no, que yo esto no lo logro, ¿eh? Oh. No puedes huir. Oh. No puedes correr. Lo que le decía Sonic.exe a Nagels. Spin the Sheep. Pa' tu casa. Con el arte del spinball con esa... De esta de sangre. Es que... Es surrealista eso. No lo voy a negar. Pero vale. Está muy bien. ¡Está muy bien! ¡Lo hemos conseguido! Tails ha revivido. Jazz. Knuckles. Bueno, estaba un poco dormidico, pero se ha despertado y ahora Eggman también. ¡Yay! Todo el mundo ha vuelto a la vida. ¿Veis por qué me gustaba esto a mí? Porque yo, en su momento, pues... Lo admito. Me daba miedo Sonic.exe y esto, pues... Pues lo hacía todo feliz. Y los animalitos ahora están vivos. Bueno, no están muy vivos. No es que estén saltando ni nada. Pero están ahí... En plan... ¡Madre mía lo que he pasado! Al fin soy libre de esto. Vale. Y pues ya está. Esperamos la meta. ¡Y ya lo hemos conseguido! ¿Y ahora hay alguna animación de victoria o...? ¡Gracias, usuario! De nada, hombre. Para eso están los amigos. Ahí con los... Las poses finales de los juegos. La de Sonic no me suena... No sé ahora de qué juego. ¿Es igual es del Sonic 3? Puede ser. Sí, probablemente. Ahí se queda la cosa. ¿O cómo? Esto está siendo un poco incómodo. Pero... Sí, creo que le tengo que dar a Enter. ¿O algo? No, nada más. Ahí se queda la cosa. Pues eso supongo que es. Por cierto, no está ahí... Ah. ¿Está estática otra vez? ¡Uh! ¿Tails Doll? ¿Hola? ¿Qué tal? Ah, venga ya. Ah, es en plan... Que no, pasando. Quita. Molas demasiado. Bueno, y el icono de Eggman lo han quitado porque es en plan... Ah, ese nos sobra. Pero bueno, gente. Hasta aquí el especial de Halloween. No es tanto un especial como... Aprovechar la fecha para que quede bien en este vídeo, pero... Eh, tenía ganas de hacerlo. Lo he hecho. Nos lo hemos quitado de encima. Espero que os haya gustado, gente. Y en la descripción, por supuesto, tenéis el link para jugarlo si os apetece. Así que, bueno, gente. Eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribid, comentad, etc. Et-c-ter-a... ¡Qué miedo!